... Muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria en la que vamos a intentar aproximarnos a la movilidad personal sostenible y conocer un poquito más de cerca el vehículo eléctrico y la realidad del vehículo eléctrico en la actualidad, si es posible realmente el poder circular cotidianamente a nuestros puestos de trabajo para nuestros desplazamientos cotidianos sin derrechar la energía, con una eficiencia energética razonable y que además no produzcamos emisiones y que encima pueda salir incluso rentable porque parece que ya nos aproximamos a esa rentabilidad. Yo soy Ricardo Fraguas, soy periodista y tengo la suerte de poder estar hoy con vosotros y acompañando en la mesa a las personas que también van a participar en esta charla coloquio y que tanto saben de este tema. Hoy contamos con Fran de la Peña que es fundador de la que podríamos decir que es la empresa líder en España y una de las líderes en Europa, el desarrollo de soluciones para la eficiencia energética y en una de sus vertientes principales también todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible y nos lo va a contar. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. También contamos con Samuel Hunter que es el representante del que yo personalmente, creo que hay otras personas que también lo comparten, el mejor vehículo sobre cuatro ruedas que hay ahora mismo en el planeta y que se puede comprar y disfrutar. Además es un vehículo eléctrico y compite directamente y perfectamente desde mi punto de vista con los vehículos clásicos de motor de explosión en sus diferentes tipos de carburantes y combustibles. Se trata de Tesla Motors. Samuel Hunter, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y que nos va a hablar de esta apasionante tecnología, desarrollo de esta empresa americana, ahora ya participada también por Mercedes-Benz y que ha conseguido, pues yo creo que es una joya. Podremos ver uno de sus modelos hoy aquí también en HP. Y contamos también con Luis Jimeno que es director de marketing de la empresa Electric Mobility Solutions. Es una de las principales empresas en España que se dedica al fomento de la movilidad personal sostenible, a la importación y venta de vehículos eléctricos y al desarrollo e innovación y comercialización también de sus propios modelos de vehículos eléctricos y que junto con HP, a quien aprovecho la ocasión para dar las gracias por auspiciar esta charla-coloquio de hoy, organiza esta reunión. Muchísimas gracias Luis por estar con nosotros. Gracias Ricardo, buenos días a todos. Antes de comenzar yo quería compartir con todos vosotros una reflexión que yo tengo desde hace años, desde que... A mí me encantan los coches, me imagino como a muchos de vosotros, los coches, las motos, me parecen unas piezas de ingeniería bárbaras y además a los que nos gustan disfrutamos mucho de su uso también, no solo para utilizarlos como vehículos para nuestros desplazamientos cotidianos, con la familia, del trabajo, etcétera, sino también como una herramienta de ocio en la que disfrutamos. Pero hace tiempo empecé a pensar y oye, la verdad es que es una locura cómo nos movemos diariamente, una persona que pesa entre los 50, los 80, 90 kilos, tengamos que desplazar como mínimo una tonelada de peso para llevarnos a nuestros desplazamientos cotidianos, que normalmente están entre 30, 40, 50 kilómetros, en ciudades grandes como Madrid podemos hacer hasta 100 y ciento y pico kilómetros al día, un vehículo de una tonelada, como mínimo, o si tenemos familia, como es mi caso, dos toneladas a la espalda todo el día para movernos, pero además efectivamente existen soluciones para la movilidad personal en las grandes ciudades que son muy lógicas y muy adecuadas, como es el transporte público sin emisiones, basado también en la electricidad, pero que para algunos de nosotros no se adapta por necesidad o también por gusto, porque nos gusta efectivamente desplazarnos por libre, llevar nuestras herramientas de deporte, etcétera. Y tiene que haber soluciones, tiene que haber soluciones para que esto no sea así, que vayamos, los coches efectivamente son unas piezas de ingeniería preciosas, llevan muchos años de desarrollo esta tecnología y han conseguido un grado de sofisticación bárbaro. Pero aún así no están pensados para aprovechar la energía al máximo y la derrochan continuamente. Por supuesto, los coches cada vez consumen menos y aprovechan más el combustible, aún así siguen utilizando un combustible que es un recurso limitado de nuestro planeta, con todo lo que eso conlleva, pero además derrochan un montón de calor. Bueno, ya si vemos, por ejemplo, tenemos una foto aquí detrás, pero es que estas imágenes suceden todas las mañanas en todas las ciudades del mundo, claro, pues que hay atascos, lógicamente cuando confluyen un gran número de vehículos por las mañanas y por las tardes en las horas punta, donde los vehículos están derrochando esa energía y gastando además muchísimo dinero, de alguna manera sosteniendo también una economía basada en el petróleo y por los impuestos que pagamos por los combustibles, pero que parece todo muy irracionante. Yo me preguntaba, pues tiene que haber soluciones. Hace alrededor de 10 años empecé ya a buscar y efectivamente había algunas alternativas, se empezaba a ver, empecé a descubrir que la tecnología, por ejemplo, de los vehículos en emisiones basados en la electricidad, no era, había grandes avances, pero que no se empezaban a comercializar, hasta que hace, pues aproximadamente 10 años también, Tesla Motors empezó y salió al mercado con un vehículo de altas prestaciones, por supuesto, en precio, que compite también con los grandes superdeportivos, pero que tenía unas prestaciones que dices, bueno, es que esto ya es posible, o sea, puedes tener un coche sin emisiones que te permite desplazarte incluso más allá de 300 kilómetros de autonomía, con una carga bastante rápida, que incluso puede llegar a minutos, y que solo consume electricidad, y que además la electricidad que consume puede ser generada de manera renovable y limpia, y con unos costes de esa energía muy razonables, muy por debajo, por supuesto, de lo que cuesta el combustible. En el caso de Tesla se trata de un superdeportivo, su primer modelo, y con unos precios que, aunque compiten con los otros superdeportivos de explosión, pues son inalcanzables para la clase media. Bueno, yo no cejé en mi posibilidad de tener una solución para mi movilidad personal sostenible, de buscar alternativas, y he estado siempre al tanto de lo que había en el mercado. Llegamos ya prácticamente el año pasado a tener ya algunas posibilidades, pero muy poquitas, de vehículos sin carnet, que para los que vivimos fuera de la ciudad, no vamos por la ciudad, era muy difícil realmente adaptarlo a nuestras necesidades, y de una manera general también a las necesidades que podemos tener todas las personas que vivimos en las grandes ciudades, para movernos también por el extra radio de las grandes ciudades. Pero aparecieron algunas soluciones, las grandes marcas habréis oído en la prensa y en los medios, que todas nos dicen que ya están aquí, que tienen sus modelos. Efectivamente hay grandes marcas con modelos desarrollados y preparados para la comercialización, pero solo se están posicionando. A la hora de la verdad, yo he ido, y podéis hacer vosotros si no lo habéis hecho, la prueba de ir a los concesionarios o a las marcas a pedir ese vehículo. Bueno, hemos traído una unidad, dos unidades de prueba, pero ya están concedidas, de momento no es posible. Trajeron unos modelos del Smart Eléctrico el año pasado, un coche que está bien, 140 kilómetros de autonomía, pero un precio todavía que incluso siendo muy convencidos, como lo soy yo, y con muchas ganas de poder tener mi coche eléctrico sin emisiones, pues hombre, son 40.000 euros. No es ya que lo compares con lo que le puedes comprar con eso, pero para un segundo o tercer coche que solo te permite circular por la ciudad, pues todavía eran precios caros, además eran unidades limitadas, o sea que tampoco era posible. Y de repente descubrí, surfeando en la web, como suelo hacer periódicamente, entre soluciones de movilidad sostenible, un vehículo italiano de fabricación europea que se llama Tachari, que vais a poder ver hoy. Y va, pues esto se adapta a mis necesidades, y creo que está bien, un precio razonable ya, bueno, para los que conocíamos los precios de los vehículos eléctricos está bien, 20.000 euros menos la ayuda se queda en unos 14.500 euros, bueno, pues puede estar bien, el seguro no puede estar dando, pues ya hay soluciones. Pues sí, es verdad, y funciona, y te puedes desplazar todos los días al trabajo con un vehículo que no contamina y que te hace ahorrar el combustible. Pero para eso os tenemos hoy aquí, para que nos habléis de todo ello. Yo solo quería poner encima de la mesa esta reflexión, y que yo personalmente he encontrado como entusiasta de la movilidad personal sostenible, una solución para mí y para mi familia, y que espero que vosotros, si os gusta, pues podáis encontrar también vuestras propias soluciones, porque además de este vehículo, pues ya hay otros muy parecidos, y también de dos ruedas, que pueden solucionarnos esta cuestión. Fran, para comenzar, me gustaría que nos hablaras de algo que puede ser, quizá, una de las trabas para el desarrollo del vehículo eléctrico y del vehículo que proporciona esta satisfacción de no contaminar y además ahorrar dinero en combustible, que es, bueno, ¿dónde cargamos estos vehículos? Pues cómo, yo me compro este coche, pero ¿dónde lo enchufo? ¿Dónde lo cargo? ¿Cuánto me cuesta? Pues la empresa se dedica, entre otras cuestiones, como nos contarás ahora, a la instalación de puntos de recarga inteligentes. ¿Por qué puntos de recarga inteligentes? Y por favor, si nos puedes decir, ¿cómo está la infraestructura para cargar los vehículos eléctricos? Muy bien. Hay que partir del sentido común. Un vehículo eléctrico convencional, cuatro ruedas en subida útil, va a consumir, como mucho, 2.000 euros en subida útil, al actual precio del kilovatio. Lo cual parece necesario que, si queremos controlar esa carga, los sistemas de gestión inteligente de la recarga, incluida la infraestructura, el soporte, operación y disponimiento, no pueden ser superiores a esos 2.000 euros. Esos 2.000 euros, además, tienen unos márgenes regulados, francamente pequeños. Luego tenemos que ir a soluciones realmente de bajo coste. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo vehículo eléctrico puede enchufarse en cualquier enchufe de casa o del jardín o de un garaje, o sin ir más lejos, de una gasolinera. Como yo hice el otro día, disfruto de una moto eléctrica, para mi vida personal y profesional, y de repente un día no la había cargado, la había dejado fuera, me voy a una reunión y a la vuelta digo, caramba, y me quedo tirado de San Chinarro llegando a Madrid. Me acerqué a una gasolinera, ¿tiene un enchufes? ¿Pero para qué? ¿Para cargar una moto eléctrica? Hombre, pues sí. ¿Pero vale cualquier enchufe? La respuesta, sí. Cualquier enchufe corriente y moliente de los de toda la vida. ¿Por qué? Porque en carga lenta, que es la carga habitual, un vehículo eléctrico no es más que esto con ruedas. Y esto para cargarse, se carga en cualquier enchufe. Conectarse es otra cosa, pero para cargarse, se carga en cualquier enchufe. Un vehículo eléctrico exactamente igual. Entonces, la pregunta surge, ¿para qué es necesaria la inteligencia de red? Bueno, tenemos que pensar un poquito más allá. Probablemente, y esto es muy significativo, hayan nuevos modelos de negocio basados en la recarga. Por lo tanto, el modelo unifilar de yo genero, transporto, distribuyo y comercializo energía se rompa, porque habrá compañías que inviertan en infraestructura de recarga y que tengan en ello un negocio. Un negocio de dudosa rentabilidad de momento, sobre todo en la venta de las instituciones de recarga, lo cual no significa que la infraestructura de recarga sea necesaria. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un centro comercial o estoy en un edificio corporativo y hoy pincho cuatro coches, pincho es enchufo, ¿no? Como en nuestro rebote, en la casa. No pasa nada. Pero si el 25% de mi flota o el 25% de los clientes de mi centro comercial o aunque fuera alguien, o de mi hotel, no olvidemos que el vehículo eléctrico va a tener una plegancia a corto plazo muy importante en los vehículos de alquiler. Es mucho más atractivo un vehículo eléctrico de alquiler que un vehículo normal. ¿Por qué? Porque si yo soy John Smith y voy a Palma, pago 100 pavos por un coche eléctrico de alquiler y otros 100 pavos porque me doy la vuelta a la isla. Pero si es gratis, caramba, el producto es más atractivo, ¿no? Luego el vehículo de alquiler y por tanto los hoteles van a ser el de adoptarse. Si pincho 10 coches a 3,5 kilovatios de potencia necesaria para cargarlos, cuidado, pongo en riesgo la instalación. Y luego está el business case. Entonces, ¿quiero regalar yo como hotel o como establecimiento comercial, pongamos en el corte inglés o Carrefour o Vía, la recarga a mis clientes? No. ¿Lo quiero integrar con mi tarjeta de fidelización? ¿O vamos más allá? ¿Quiero dar un rumen interpuntivo porque están saliendo en cientos de operadores de recarga? O por lo menos aquel que dobla una chapa le mete unos componentes de medición y protecciones y monta su primer modelo o prueba piloto, llamámoslo como queramos, de sistemas de recarga. A veces inteligentes, a veces no. ¿Queremos hacer rumen? ¿Queremos ofrecer una tarifa plana? Y lo que estamos haciendo nosotros en nuestra casa es fijarnos mucho en cómo se abrió el mercado de las telecomunicaciones, cómo surgieron nuevas oportunidades cuando el monopolio se rompió y cómo modelos de negocio que no podíamos al principio ni remotamente imaginar han demostrado ser un éxito rotundo. Y luego otra reflexión. Yo participé en la revolución, por llamarla de alguna manera, todo el mundo en aquella época pensaba y los mercados en Telefónica, en British Telecom que todavía no era BT y el resto de los operadores, AOL, etcétera, se iban a llevar el gato al agua porque lo tenían todo. Tenían el talento, tenían el dinero, tenían los clientes, tenían la capacidad para desarrollar un mundo nuevo online cuando todavía hablábamos de las autopistas de la información. Ninguno fue capaz de hacer y por este orden un Hotmail, perdón, sí, un Hotmail, un Yahoo, que fue la primera que hizo IPO, luego Google y recientemente se habla de que sale a bolsa Facebook y que va a romper los moldes. Ninguna de las telco, teniendo todo lo que tenían, fueron capaces de adaptarse a un nuevo escenario tecnológico. Y entendemos nosotros que en el mundo de la energía va a pasar un poco lo mismo. Y si me permites, me gustaría hacer un dibujo en dos minutos para explicar el concepto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Os invito a que en cualquier momento nos intercáis, nos preguntáis sobre los temas que vamos hablando. Y muy breve, vamos a conocer además esa realidad de qué vehículos son los que existen ahora mismo en el mercado y podemos realmente contrar. Sí, sí, por supuesto. Simplemente una aclaración. Estaba hablando antes de los modelos de negocio y las posibilidades. El Real Decreto del mes de mayo del gobierno ya liberaliza que se pueda comercializar la distribución eléctrica como tal, la recarga. Efectivamente. Con lo cual, digamos, desde un punto de vista de negocio ya no hay limitaciones administrativas. Empieza a haber un marco jurídico estable. Otra cosa es que sea negocio o no sea negocio. ¿Dónde cargamos los coches? ¿Dónde pensamos que se cargamos los coches? Hay que en el cientos de iniciativas por todo el mundo pensando que un chirimbolo en la calle va a dotarnos de energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Que llevar la energía hasta aquí cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero. Abre una zanja, aliméntalo, pero aliméntalo ¿de dónde? ¿Del alumbrado público? No señor. Ese está regulado por otro tipo de un contrato de suministro. de los semáforos probablemente no porque además tienes otro problema. No siempre están encendidas las luces o los semáforos tienen otro tipo de regulación y otro tipo de voltaje. Con lo cual, esta infraestructura, este chirimbolo donde voy a pinchar que estamos empezando a ver en distintas ciudades no tiene un coste inferior a 12.000 euros en carga mental. Luego, aunque haya un marco jurídico razonablemente estable de momento y podríamos precisar, el business case no existe. En el modelo de negocio de yo vendo kilovatios. ¿Por qué? Porque la infraestructura va a ser inamortizable para siempre. ¿Dónde pensamos que se van a recargar los coches? Allí donde descansan. ¿Dónde descansan la mayoría de los coches? Aquí. Dentro de los equipos. ¿Cuál es la realidad ahora mismo para los que ya disfrutamos de un vehículo eléctrico? Es que efectivamente, principalmente donde lo enchufamos y por eso tenemos un vehículo que podemos enchufarlo en el enchufe doméstico de casa. Ni siquiera en el enchufe con la potencia del horno. Yo lo enchufo, llego a casa, enchufo mi móvil por la noche y enchufo mi coche que me va a permitir al día siguiente hacer en torno a 140 kilómetros. Y si tengo la suerte de encontrar un punto de recarga de estos que me estás contando, públicos, como ya hay algunos en Madrid, en torno a unos 35 realmente accesibles, aunque llegan hasta 60 en el entorno también semiprivado, pues también puedo enchufarme durante unas horas al día. Pero eso todavía no ha proliferado. Todavía no. Y luego tenemos otro problema. Para poder cargar en Sevilla o en Madrid o en Barcelona o en cientos de sitios donde nosotros estamos desplegando red, no podemos ofrecer la misma solución. Nos gustaría, pero no, porque el ayuntamiento de, no voy a decir que municipio, dice no, 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 es que yo tengo mi tarjeta RFID con mi código. O sea, que yo, señor de Guadalajara, me voy al municipio de al lado a cargar en la vía pública, en un sistema público de recarga y o paso por la ventanilla de la oficina de movilidad del ayuntamiento N para que me den una tarjetita RFID con la cual poder abrir el chingolo, pues no cargo. Son este tipo de tarjetas que ahora mismo aquellos que tienen ya puntos de recarga propios nos dan a los usuarios de manera gratuita de momento o luego existe otro tipo de tarjeta con identificativo chip también, en este caso del ayuntamiento de Madrid o el ayuntamiento de Barcelona que te permite disponer, abrir e identificarte en los puntos de recarga que dependen de la mesa. ¿Cuál es lo que nosotros y en varios foros que compartimos con gente de distintos países y universidades que es lo que pensamos que tiene sentido? Tiene sentido la carga dentro de los edificios que es el lugar de descanso eso podría ser, o sea, parking cercano al edificio y con independencia del estándar o el tipo de toma de corriente que tengamos son necesarios distintos elementos. Es necesario, por supuesto, ofrecer energía pero también es necesario medirla. Además, es necesario actuar o si tengo una sobrecarga o si he terminado la carga o por n razones que podríamos precisar pero probablemente no tengamos tiempo. Muy importante identificar al usuario y muy importante llevar las comunicaciones. ¿Qué ocurre? Que las comunicaciones hay que llevarlas a la web y de la web estén accesibles desde cualquier dispositivo IP. Por tanto, el mejor modelo para identificar a un usuario es esto. No es desarrollar nuevos códigos de tarjetas identificativas porque no tienen sentido y porque requieren un ejercicio logístico brutal cuando realmente la manera mejor de identificarte la tenemos todos y cada uno de los usuarios en el mundo. ¿Esto es futuro o vosotros estáis utilizando ya este tipo de soluciones? Con el móvil tú puedes conectar, desconectar, evaluar e incluso gestionar el suministro eléctrico de un... que nosotros hemos hecho y ya estoy a escuchar que en los últimos años hemos visto billones de euros invertidos en generación, en generación limpia, super limpia, más enormes inversiones en transporte, distribución, comercialización y comercialización alternativa de energía eléctrica dentro de este problema energético global o esta preocupación. Y además, otro esfuerzo billonario en tecnologías son muchas y muy complejas de ciertos estándares llamadas Smart Grids. Este ejercicio global lo que está tratando de hacer es digitalizar la cadena de suministro hasta el contador inteligente. Pero probablemente en ese esfuerzo nos hemos olvidado de una cosa y es que es dentro de los edificios donde está el consumo y está el cliente. Y todo este esfuerzo no es percibido como tal por el cliente. Lo que algunas compañías estamos haciendo es romper la cadena de valor justo después del contador y en tiempo real poder medir por supuesto o poder identificar por supuesto a quien carga o a quien o a quien no carga o a quien está autorizado a cargar en un parking pero como no también medir a quien en tiempo real aquí, 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 aquí y aquí. Y la diferencia es que este edificio, esta casa HP a final de mes recibe una factura de Paco Energy no voy a poner ninguna compañía una de las clásicas con su logotipo aquí que dice tanto por potencia contratada tanto por consumo tanto por impuestos igual o paga usted y además consumo estimado o paga usted o le corto el grifo la realidad de hoy es que gracias a la inteligencia o la digitalización del kilovatio o el smart con Samsung que no grip lo que tenemos es en tiempo real una medición del consumo y sabemos que esto esté y sabemos que efectivamente este es el máximo razonable de contacto de potencia que debo tener pero probablemente en la mayoría de los casos aquí hay un gap brutal y mucho más importante podemos descomponer cuánto es esto por qué porque si tengo un pico de potencia a lo mejor esto se produce cuando concurre clima iluminación elevación la bomba de la piscina porque tengo un hotel y puntos de recarga por qué no decirle al sistema de modo automático que con independencia de que este kilovatio tiende a ser más barato que este en el futuro desplacemos este consumo aquí con lo cual tenemos no solamente este ahorro sino este otro y además todo en tiempo real traducido a CO2 traducido a euros traducido a kilovatios muchísimas gracias Fran todo esto está muy bien no solo está muy bien sino que está francamente bien en lo que respecta al vehículo eléctrico y para concentrarnos de nuevo en la experiencia que vamos a tener hoy con los vehículos eléctricos que tenemos aquí parecería bastante razonable que bueno hasta llegar a un a un lógico establecimiento de red de puntos de recarga a lo largo de la ciudad bastaría con empezar con tener por supuesto el enchufe que tienes en tu casa que es un enchufe doméstico para enchufar de tu vehículo y que las empresas empiecen a fomentar también esta movilidad sostenible poniendo puntos de recarga para sus empleados y clientes y estamos convencidos de que HP va a seguir también esta iniciativa como ya lo están haciendo algunas otras empresas Luis nos encantaría que por supuesto hemos estado todos estamos hablando de la carga lenta ¿de qué hablamos? depende depende de la batería del vehículo no es lo mismo una bici eléctrica que una moto eléctrica pero de qué hablamos tú dices yo me paré en San Chinarro no tenía vale pero te tienes que estar dos horas en San Chinarro 20 minutos estuve 20 minutos que me dio lo suficiente para ir desde San Chinarro a Castellano porque mi moto eléctrica tiene una autonomía de unos 80 kilómetros quiero hacer un punto aquí porque cuando hablamos de vehículo eléctrico es muy genérico un vehículo eléctrico podría ser un carrito de golf de hecho es un carrito de golf ahora vehículo eléctrico de gran consumo que se pueda matricular y que tenga el uso que nosotros le damos a un vehículo convencional hay muy pocos en el mundo porque como tú mencionabas antes Smart efectivamente Smart lo que ha hecho es me quiero apuntar al rollo verde por favor esas mil unidades que están en cadena de producción me la sacan desmontan todo lo que es la parte mecánica convencional de explosión y me cargan una batería de N fabricante con un motorcito y que no decimos que esté normal que está muy bien pero no es un vehículo que esté pensado para ser eléctrico desde su comienzo de diseño efectivamente los vehículos y yo no vendo coches ni me los prestan de vez en cuando los vehículos de este señor de este señor y de este señor son vehículos concebidos en origen como vehículo eléctrico dice que desde el diseño del chasis prestaciones rango de etcétera son vehículos concebidos puros y Luis nos va nos va a hablar de ello también y de esas diferencias que hay también pues de posibilidades de recarga diferentes tipos de baterías que hay en el mercado porque se ha avanzado se ha avanzado mucho y te voy a pedir que empieces hablándonos por supuesto hay desventajas las desventajas son de cajón puede ser una limitación del precio puede ser el tener que disponer o incluso planificar tus itinerarios para poder recargar el coche pero vamos a hablar de las ventajas que ventajas tienen ahora los vehículos eléctricos que ahora mismo podemos comprar en el mercado para utilizarlos para nuestros desplazamientos cotidianos ¿no es? Ventajas hay y hay muchas ya hoy lo primero el vehículo existe son reales y ahora afuera los vamos a ver es decir podéis probarlo contar en ellos y ver que funciona ventajas desde un punto de vista de conciencia de cada uno hay una clara ventaja en cuanto a medio ambiente podemos decir que si contamino la energía si contaminando cuando se produce bueno pero no es lo mismo donde se genera la energía a donde la estamos utilizando tienes posibilidad de cerrar el círculo también yo estoy en ellos con unos paneles solares una generación limpia de energía para el suministro doméstico y de tu vehículo también obviamente que te da una autonomía energética también obviamente Ricardo una de las grandes ventajas es la carga nocturna que estabiliza la curva de demanda a gusto cuando a veces los molinos están generando y hay que tirar hay que tirar cuando no tenemos la posibilidad de acumulación se racionaliza la curva de demanda dentro del sistema nacional de energía y de eso hay una tarifa ya especializada en eso y acaba de salir la nueva tarifa también hay que tener en cuenta cuidado con las tarifas porque vamos a ver si un vehículo eléctrico por kilómetro consume 10 veces menos que un vehículo de gasolina y sobre ese porcentaje le reducimos pongamos un 10% es inapreciable para el usuario final entonces ¿qué ocurre? que es insensible el usuario de vehículo eléctrico en este escenario es insensible al precio pero puede ser algo muy a tener en cuenta sí más para la empresa si es verdad mi coche me cuesta menos de un dólar claro al final lo que ocurre el vehículo eléctrico hoy lo que ocurre es que es mucho más barato de conducir el consumo de energía es mucho menor en precio al precio del combustible gasolina gasóleo que utilizamos actualmente en el usuario la gran diferencia a la hora de plantearnos desde un punto de vista económico la compra de un vehículo eléctrico suele estar en la barrera de entrada que tenemos en el precio de los vehículos son más caros los eléctricos hoy pero esta diferencia tiende a reducirse y empieza a haber vehículos de hecho ahí veréis algunos que tienen ya unos precios muy competitivos y que prácticamente desde el kilómetro a cero son económicos y son rentables frente a un vehículo de combustión normal los vehículos de dos ruedas ya compiten de tú a tú de hecho sin duda alguna en precio en torno a los mil entre mil y dos mil euros o incluso el coche de esa si lo quieres comprar en gasolina te cuesta el doble no pues el tema el tema de mantenimiento del coche el tema de mantenimiento eso es uno de los puntos que es una ventaja sin duda alguna ¿por qué? porque los vehículos eléctricos los componentes móviles de los o sometidos a desgaste de los motores eléctricos son cinco quince piezas muy pocas mientras que en un vehículo de explosión son cientos de piezas no hay cambios de aceite no hay hay un montón de cosas que no tenemos que preocuparnos obviamente en mantenimiento vamos a tener y obviamente es uno de los puntos en los que nos tenemos que preocupar a la hora de elegir un vehículo eléctrico es que el fabricante o el distribuidor nos proporcione ese servicio a nosotros desde luego a todos es uno de los puntos que nos preocupa y nos preocupa mucho pero realmente la ventaja que tenemos los eléctricos es que al no tener esa intensidad de piezas no requiere de un mantenimiento en el caso del Tesla que es un coche muy sofisticado que es un super deportivo lo único que hay que preocuparse es de cambiar las ruedas y los frenos y los frenos casi no se cambian porque tiene un sistema de retención el coche que aprovecha para regenerar energía la batería con lo cual el desgaste prácticamente son las romas y las ruedas son ruedas normales y corrientes que se exponen en cualquier taller cual es una ventaja primordial a la hora de pensar en el vehículo tenemos un antecedente clarísimo Ricardo que son los taxistas yo cada vez que me monto en un taxi pregunto si no es un Prius y el Prius es un vehículo eléctrico que aprovecha es cinético no es un plug-in no compras kilovatios de la red pero ha sido el único vehículo de momento híbrido que se ha legalizado para poder ser utilizado por los taxis cuando preguntas al taxista le preguntas ¿por qué? ¿cuál va a ser su próximo vehículo? con frío seguro ¿por qué? pues si es de gasolina es de gasolina pero primero como el motor casi no se utiliza en términos relativos el mantenimiento es sensiblemente menor y luego el ratio de consumo al funcionar en el eléctrico aprovechando esa energía cinética que tienes en la frenada es que es matemático os propongo hacer el ejercicio tengáis oportunidad montar en un Prius o en otro taxi y preguntarle ¿cuál es el próximo vehículo que se va a comprar? y estos señores tienen no voy a decir récadas pero algunos ya el Prius la primera versión sí tienen más de 10 años la última versión todavía no plug-in ha sido un éxito oportuno yo os comparto con vosotros mi experiencia aún así el híbrido en sí va a tener una vida bastante corta porque realmente lo que está haciendo es educando a la gente del paso desde la gasolina al eléctrico porque cuando ven el funcionamiento del híbrido y las ventajas que estaba diciendo Fran de menor consumo básicamente todavía tiene el problema de mantenimiento porque hay que mantener ese otro motor y dice oye si puedo tener esto pero toda la parte eléctrica pues ahí es donde llega el mercado del eléctrico además de ser bajo el mantenimiento que esto alarga la vida media del coche es decir cuando un coche normal tenga 100.000 kilómetros un coche eléctrico tendrá más a mí me encantaría yo perdón comparto con vosotros mi experiencia personal como usuario de coche eléctrico llevo cuatro meses con él he hecho 6.500 kilómetros porque lo uso todos los días llego en torno a 100 150 kilómetros al día y al hacer la primera revisión que era los 5.000 kilómetros era revisión ocular para ver no le han cambiado nada nada de aceite y nada porque no lleva cambio de aceite y el motor me dice no, no se desgasta y digo vosotros lo sabéis pero yo lo estoy descubriendo y me encantará que sea así me dicen es más cuando el coche tenga 10 años normalmente la vida de las baterías depende del uso pues está entre unos 5 o 10 años se estima y los módulos que lleva que ahora nos explicará Luis también en el caso del niño tiene 24 módulos de baterías de ion de litio no se mueren al mismo tiempo sino que poco a poco pues van perdiendo eficacia y hay que ir cambiando a partir de eso de los 5 o 10 años si cambia otras baterías me dice los fabricantes de mi vehículo como seguramente nos lo dirá el Sam también del suyo prácticamente tienes coche nuevo y cambia las baterías porque lo demás no ha sucedido en ningún desastre efectivamente ya además regeneradores de energía con lo cual las partidas de Fener casi tampoco hay que cambiarlas y digo pues esto es maravilloso yo quiero que sea así yo quiero querer que sea así perdón así tenéis preguntas también intervenid cuando queráis por favor para preguntillas respecto a las baterías cuando se cambian entre comillas ¿qué es lo que con ese residuo? ¿perdón? porque de lo que esto es un tema entre comillas ecológico nosotros tenemos ya incluido en el precio del coche el reciclaje de esa batería porque ese reciclaje ¿cuál es el objetivo que se va o la forma de transformarlo o utilizarlo? exactamente en mi caso el proceso no lo conozco pero lo que sí sé que es un reciclaje con cero emisiones o sea que realmente recogemos esa batería y esa batería no acaba en un descampado hay muchas tecnologías de batería hoy en día aún no digamos hay una unificación o una tendencia clara hacia donde vamos de hecho es un kit de todo esto el almacenamiento y el suministro de esa almacenación es donde está digamos todavía el campo grande de desarrollo reciclaje depende de la tecnología o de cómo esté hecha esa batería hay algunas que son reutilizables en un 90% hay otras pues que hay que hacer un reciclaje para otras utilizaciones hay otras que se pueden utilizar con una capacidad de almacenamiento menor que les queda residual para otros usos diferentes del de la automoción pero bueno eso es un campo amplio pero evidentemente no se tiran a su sino que hay un reciclaje yo debo ser más optimista que tú y quiero creerme que todo esto yo desde luego lo hago por convicción y quiero creerme que cuando el fabricante me dice que lo recicla directamente me lo creo no he ido a ver cómo lo recicla pero creo y quiero creerme que comparte conmigo esta sensibilidad por la protección del medio ambiente y que por eso se han metido a fabricar coches sin emisiones pero desde luego no soy técnico y no te sé decir eso pero obviamente también ahí hay una concienciación por parte del usuario o sea tú siempre puedes comprarte una moto como en este caso acabas las baterías mirar en el mercado qué tienes disponible cambiarlas tirarlas a la basura hombre no lo debes hacer pero ahí lo mismo ocurre con los neumáticos ocurre con un montón de componentes o con la batería del coche en el caso en el caso de Tesla me gustaría que nos explicaros un poquito el caso de vuestra empresa yo tengo entendido que de hecho la fábrica que además está creciendo exponencialmente hoy tenía mil empleos ya ha pasado dos mil ya se va a duplicar de nuevo a cuatro mil empleos en sus diferentes factorías que son absolutamente modelo también de sostenibilidad la propia factoría en sí porque digamos es un concepto en el que creen sus fundadores y que lo viven día a día su fundador Elon Musk es ex Paypal vendió Paypal y con eso quiso concienciar conseguir hacer un coche eléctrico que realmente fuera competitivo con el coche normal se creó el Tesla Roadster y la idea de la empresa es crear llegar a un punto donde creemos automóviles que valgan para todos los sectores ahora mismo tenemos la élite del coche pero porque la tecnología hace seis años que es cuando empezó la empresa es lo único que permitía por los costes costes de batería costes de la electrónica hacer un coche con unas prestaciones similares a las de un coche normal un 0 a 100 en 3,7 segundos no lo conseguimos el coche y lo más importante la autonomía que son 340 kilómetros eso es lo que realmente permite que nuestro vehículo sea un vehículo que sí de gama alta pero que nada tiene que envidiar al resto de esa gama entonces a partir de ahí nosotros se creó ese vehículo con 600 unidades al año con un cupo de 2.500 que se va a votar seguramente el año que viene pero ya nos ha permitido la gente que ha comprado ese vehículo más de 1.700 unidades ya rodando por el mundo más de 10 millones de kilómetros rodados es que ahora creemos una siguiente tanda con las fábricas que estaba mencionando Ricardo que nos permitirá hacer un vehículo un 7 plazas que lo llamamos el Model S que será una autonomía de 500 kilómetros y un precio al que tenemos en el vehículo de la hora poco como los móviles y las pantallas de plasma ahora estamos con las pantallas de plasma en el eléctrico de 10.000 euros y vamos a irlos produciendo para que tengamos la pantalla de plasma a 600 euros y todo el mundo pueda tener en casa y la otra cuestión que quería comentaros era un poco cuál es el objetivo a futuro más o menos a leyenda te imagino ¿al objetivo de quién? claro del tema del suministro de energía para mover esto para moverlo o sea quiero decir se está hablando mucho en el tema de la relación de puntos de descarga pero hay una tecnología que entiendo quizá estará moviendo cara a un futuro muy lejano que es el tema de energía solar que de hecho ya es ella experimentando sobre los años como informador o intento además estar informado también de lo que sucede en este tema yo me he planteado y digo esto no es casualidad o sea resulta que la tecnología del vehículo eléctrico lleva mucho tiempo desarrollada y ¿quién decidió que nosotros nos moviéramos con un motor de explosión? incluso antes o cuando se estaba desarrollando los primeros motores de explosión había unos coches eléctricos que funcionaban con mejores prestaciones que todo eso cuando se tomaron sus decisiones normalmente de modelo de negocio incluso Tesla el propio científico Tesla hizo unas pruebas y que están ahí accesibles para todos para verlo donde desde una torre de electricidad emitía electricidad a vehículos con motores eléctricos sin hilos para que se desplazaran por un pueblo no habría modelo de negocio lo que fuera aquello si hablamos de 1920 bueno en los años 70 resulta que generar motos fabricó unos coches monovolúmenes con unas prestaciones eléctricas estupendas unas baterías que curiosamente no tienen mucho que ver con los desarrollos que hay ahora que han tenido que ir curiosamente también por otros tipos de derroteros hasta llegar al tipo de baterías y la eficacia que tienen ahora mismo que está cercana a la que tenían en los años 70 y que aquellos tipos de patentes por lo que fueran dicen que la petrolera Texaco estaba detrás de ellos y se paró podéis ver el documental de quién qué pasó con el coche eléctrico quién mató al coche eléctrico que es uno de además uno de los documentales que más le gusta a vuestro fundador donde General Motors efectivamente hizo un test y vendió no sé cuántas unidades en torno a unos miles 5.000 unidades desde aquel vehículo lo utilizaron las personas estaban encantadas y todo el mundo y tal incluso hubo un movimiento social en los Estados Unidos cuando aquello se retiró supuestamente yo no he visto los papeles ni puedo confirmarlo pero así se dice que fue Texaco compró la patente de aquello llegó a un acuerdo con General Motors y destruyeron todos aquellos vehículos bueno el caso es que de repente ahora esto empieza a funcionar yo quiero creer que por los compromisos que han adquirido muy razonablemente los países y los gobernantes a través de sus gobernantes de reducciones de emisiones está saliendo muy caro cumplir con esas reducciones de emisiones porque tienen que pagar unas multas o comprar unos créditos de carbonos para cumplir con esas reducciones de emisiones y ahí se han hecho números y se ha visto que oye pues poniendo tantos coches en el mercado que reducen las emisiones de CO2 en tanto porcentaje pues hasta no salen los números quizá puede ir por ahí no lo sé pero el caso es que lo que ya sí se había dicho hacia dónde se va se ha hablado de que en el 2050 todos los coches tienen que ser eléctricos y eso lo están auspiciando los gobernantes de los países dominantes con lo cual eso es lo que parece que se quiere y ahí se tiene que ir pero tiene que crecer también claro toda esta materia hay otra realidad cada día más evidente un tema de calidad del aire desde el punto de vista de salud pública o sea en Madrid la ciudad de Madrid ha superado demasiadas veces los límites estipulados por la Organización Mundial de la Salud para considerar el aire de Madrid respirable o mejor dicho con una calidad como debería de tener sobre todo debido a la contaminación que generan los vehículos diésel con partículas y con N2 pero eso genera un coste para la vida de la economía está pagando unos dineros por todo eso sin duda y hay otra realidad subyacente al ritmo que crece China e India si no cambiamos el modelo de consumo y de gestión energética el petróleo solo puede subir subir y subir y que ocurre que el petróleo hoy se genera en una serie de escenarios con una inestabilidad geopolítica muy preocupante nos acordamos todos de la guerra de Irak pero donde está el resto del petróleo que es que lo tiene Venezuela que no sabemos si tiene presidente o si está en Cuba o no está en Cuba o donde está quien más lo tiene Teodoro Bián que independientemente de que le queramos analizar de un modo político u otro es incoherente e inestable como un político tenemos petróleo en el bolso pérsico en Estados Unidos tenemos petróleo y en Canadá por una manera pero lo que ocurre es que el petróleo disponible en países vamos a llamar políticamente estables lo hay pero está mucho más profundo y es mucho más caro de esta edad pero más allá son recursos limitados nosotros en casa no esperamos a ir a pasar prevés un poquito lo que va a pasar pero yo creo que también ahora mismo la mayoría de la gente no está súper preocupada de oye pues no vamos a ir a sin gasolina o va a ser muy cara todos vamos pagando lo van subiendo a gasolina la vamos pagando lo que sí están mirando viendo es oye ¿cuál es? ¿qué otra opción? hay una opción eléctrica y es una opción que se parece a lo que llevo ahora entonces eso es lo que realmente hay encima no voy a tener y que por la mañana salgo como hago por el móvil entonces bien es cierto que la decisión de compra actualmente para el usuario normal para la gran masa de público quitando los agregadores no es el medio ambiente no es qué pasa la mañana sino es hoy y es el consiglio pero lo que es verdad es que quitando las limitaciones de autonomía quitando una serie de todavía cosas que tienen que mejorar los vehículos eléctricos si el vehículo se adapta a lo que necesitamos en los modelos que nosotros tenemos de costes incluyendo ahí la sustitución de la batería al coste actual que seguramente en un futuro será muy inferior y mucho más eficiente son muy rentables a día de hoy muy rentables yo quiero añadir una cosa más que nada por complementar lo que has dicho no estoy de acuerdo con tu opinión yo por ejemplo he intentado desde el mes de mayo cambiarme a un vehículo eléctrico no tengo respuesta ni por parte del concesionario ni por parte de la comercializadora de energía eléctrica porque yo he dicho muy bien quién se encarga de ponerme un enchufe en mi exactamente en mi plaza de garaje el contador que tengo me vale o si me tiene que poner no muevo es en propiedad es en propiedad si lo ponemos a ver hoy en día es cierto ahí hay aspectos que todavía están por desarrollar por ejemplo en una comunidad de vecinos la ley ha cambiado hace poco hace poco no que dejaban poner o sea tú decías oye quiero poner un enchufe llegaba a la comunidad se reunían decían entre todos no era lo clásico como en España quiero acertar tienes un eléctrico no ¿sabes por qué? por nada porque no ahora no pueden decirte que no ahora por ley que sí hay que decir que sí pero lo que no está claro es cómo hago eso por ejemplo nosotros nuestra empresa vendemos un aparatito que es un contador con una llave con un enchufe para que tú puedas enchufar dejarlo cerrado para que no te lo toquen y dejar enchufado y cerrado para que no te lo desenchufe y un medidor que puedes ver luego con el cargado pero te tienes que poner de acuerdo con la comunidad para poner eso enchufado a la electricidad de la comunidad ¿cómo tendría que ser la solución real? pues llevar un cable desde tu plaza de garaje a tu contador pero eso es caro entonces o no o no ahí estamos para realizar el uso que es a lo que voy una persona que usa diario su coche no va a ir a recargar a un hotel o va a ir a recargar no, no, no hay que ponerlo en casa pero vamos más allá y tu punto de trabajo y vamos más allá hablo con un usuario llevo un año con una moto eléctrica no me vuelvo a montar en mi vida en una moto de explosión salvo porque sea una clásica o con el monstruo que traigo es un coche antiguo porque está en revisión de las partidas del freno que por fin después de un año pues hay que revisarlas pero pero algo como usuario el vehículo eléctrico se carga en el trabajo si un cliente tiene puntos de cortesía como algunos bancos están empezando con él perfecto y si no en casa y si habrá una red y una infraestructura a un precio mucho mayor de carga de oportunidad oye no llego o por ejemplo voy de la carga rápida Madrid-Barcelona pues parece que tenga sentido que en Calatayud-Zaragoza y Guadalajara por ejemplo tenga un punto de carga rápida como cuando empezaban las pirámides que será mucho más cara por eso te hace la pregunta del modelo de negocio es que yo pienso que los Airy Adapters son los propios usuarios los particulares claro que son toda la duda hemos visto barbaridades hemos visto como un señor levanta 600 millones de dólares con un powerpoint para montar una compañía que se llama Better Place que imagina que un porcentaje muy elevado de los vehículos eléctricos van a tener un tipo de baterías un estándar de baterías y que va a haber una especie de cabina robotizada semejantes a los lavacoches para permutar una batería usada vacía por una batería usada nueva yo soy modelo que no me lo creo ahora es buenísimo levantando pasta ya me gustaría a mí es una experiencia es una prueba piloto de una serie limitada lo que dice es el intercambio de baterías como vas a la gasolina y tienes gasolina llegar a un punto y te cambian la batería pues es el modelo que está comercializando de hecho lo monta como un servicio sobre su venta sí sí perdón o sea lo monta Better Place y Renault lo que ha hecho es que una serie limitada de sus vehículos de un modelo de esos cuatro de los cuatro que ponen en el mercado esté habilitado para permutar esa batería que es solo un modelo sí sí yo Renault hace 15 hace la Kangoo hace el ZB perdón yo sí pero en este modelo que es el modelo S ya está preparado esa posibilidad o sea el que te ha preparado para poder hacer esa presentación con lo cual si como dice Trump eso sale adelante y existen esos puntos entonces llegas con tu coche en 30 segundos te cambias la batería y sigue claro pero de cara al modelo de negocio está el coche tiene un precio se paga una miller de X al mes y tú tienes garantizado que vas a cualquier sitio y te sacan la batería y te ponen una nueva y sabes correndo y 20 minutos tenemos que ir acabando pero tenemos una pregunta todavía por aquí quizá alguna más y nos vamos a probar los coches de otras salidas primero el tema de la vida útil de la batería cuál es esa vida útil no en tiempo sino en kilómetros si me da una batería para 30.000 50.000 100.000 kilómetros y cuánto cuesta el cambio es un 10% el coche es un 20% los de mileros se me han dicho en torno a 80.000 kilómetros depende 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 de la tecnología de la batería no dura lo mismo una de litio que una de plomo por ejemplo hablando de dos tecnologías que tenemos hoy y esto cambiará de todas formas para que os hagáis una idea perdona que te hago un paréntesis aquí que esto es importante yo desde luego no tengo conocimiento y no sé si vosotros lo sabéis ya todas las baterías sean de plomo o de litio de plomo no quiere decir que tengan efecto memoria como los teléfonos y los ordenadores ya tanto las de plomo como las de litio son de las que puedes enchufar innumerablemente si tienen muchos ciclos vamos al final se miden por ciclos de carga suelen estar pues las de plomo suelen estar en torno a los 500 las de litio pues entre mil y dos mil ciclos y con eso pues ya depende de la cantidad de baterías que tengas y demás es variable ahí no hay una cifra exacta en cada vehículo hay una especificación al respecto nosotros si lo damos en kilómetros 150 mil kilómetros siguiente pregunta entre 7 y 10 años para el modelo que tenemos que está afuera las botellas de aquí por ejemplo 500 ciclos y más o menos en las pequeñas 500 euros otra pregunta rápida hay garantía de compatibilidad es decir si yo dentro de 5 años de acuerdo quiero que me tenga que cambiar la batería resulta que las nuevas baterías tienen doble de autonomía hay garantía de los fabricantes de que yo voy con mi coche y no tengo que cambiar el coche de acuerdo y puedo aprovecharme las nuevas baterías que me dan en vez de 150 300 o 500 kilómetros o volvemos a ver más en nuestro caso sí y creo que todo el mundo lo grabe porque si no realmente una batería lo que te da al final es electricidad un voltaje un amperaje si tu vehículo acepta eso las adaptaciones que tengas que hacer a lo mejor son mínimas pero sí sí pero lo vemos a lo mismo la mitad de las veces cuando me tengo de cambiar de batería en el móvil me de compresión más contra un móvil nuevo claro pero hablamos vamos a ver hablamos ahí en el móvil porque también se hacen muy propietarios con unas formas muy específicas para que no adapten o no te quepan pero tecnológicamente técnicamente sí en nuestro caso ahora mismo supone el 10% del coste entonces es un coste que es razonable dentro de lo que es es dinero porque claro el vehículo vale dinero pero realmente yo yo sé por los clientes que ya tengo que me han pedido oye en cuanto salga la nueva tecnología de batería aunque no hayamos llegado a los 150.000 kilómetros dímelo porque me interesa cambiarlo mejor autonomía en torno a los 500 en nuestro caso y cargas más rápidas y o el sistema de intercambio y luego la última pregunta rápida tiene que ver con el ruido o la falta de ruido de los motores cuando circula sin ruido hay una regulación aprobada por Bruselas que obliga que a menos del 40.000 kilómetros todos los coches que se fabrican a partir del año que viene van a tener ruido yo de todas maneras pensaba en eso también y preguntaba lo mismo no he tenido ningún tipo de experiencia desde luego conduzco con prudencia pero no voy a no voy a por los peatones en los pasos de cebra sino normalmente me gusta parar para que cruce y estás al tanto en la zona de parkings que es donde realmente no hay casi ruido de rodadura porque luego el coche cuando va en marcha y siempre vas con otros coches pues ya hay ruido en los parkings pues hay que ir con más explicación yo en ciudad voy con la mano en la bocilla yo ya tenía experiencia porque tengo un invidente cerca de donde vivo yo y cuando llevo un año ya con el coche pues una vez una curiosidad paré en una paso cebra en un doble carril el otro coche paró el invidente pasaba del otro lado iba a un a una parada de autobús que estaba detrás mía o yo el coche al lado mío yo estaba parado y decidió hacer un quiebro bueno aquí no hay coche pues me meto yo en el carril y le tuve que decir oiga oiga y ah perdone perdone porque se metió por el otro lado pero realmente cuando estás en un coche eléctrico a partir del segundo día vas muy pendiente del peatón es decir que es lo que hay que hacer no no pero es que es lo que hay que hacer con un coche normal es que lo que hemos cogido la mala la mala yo con el coche grande no me gusta correr y voy a hablar dentro del límite de velocidad porque si me gustó correr y lo hice cuando cuando podías y me achucha y te achuchas y te achuchas cuando cruces pero estamos en España eso no ojalá ese fuera todo el problema para que esto se desarrollara tenemos alguna cuestión más os apetece que vayamos a ver los vehículos yo quería hacer una última reflexión si tienes una última reflexión póndenla sobre la mesa y así nos vamos todos reflexionando muy bien y es la siguiente en las últimas décadas estamos participando como humanidad en el proceso de la digitalización del todo hemos digitalizado las comunicaciones hemos digitalizado el conocimiento hemos digitalizado nuestros amigos o contactos con LinkedIn el vehículo eléctrico va a ser una de las palancas que contribuya a la digitalización de la energía no solamente en lo que son las redes de suministro energético sino lo que es la parte de León y lo que ha sentido todo que es el consumo el consumo y la gestión online del consumo y va a ser desde luego apasionante en cuanto a modelos somos incapaces de saber lo que va a pasar en dos años cuatro años seis años por mucho que queremos darle una vuelta pero en cualquier caso os garantizo que va a ser apasionante y está empezando a pasar estupendo pues muchísimas gracias a todos si os apetece que vayáis a ver los vehículos una única visión ah sí de logística sí de logística para probar los vehículos aquellos que queréis probarlos tienen que firmar un papelito un papelito y lo debemos de hacer fuera del recinto de HP tenemos un par de motos un cochecín aquí que podemos bicicletas algún monopatín todos los que tengáis por supuesto problemas cardíacos o de algún tipo de mareos y tal no podéis probar estas cosas porque es una barba ya un ratillo pero vamos en todo caso lo que sí que os ofrecemos también si no podéis hoy o si queréis una prueba más profundidad es que nos llaméis y os organizamos nosotros estamos en costada San en Madrid pero incluso podemos dedicarnos aquí o sea podemos organizar una prueba en profundidad en cualquier momento de cualquier vehículo vaya por delante nuestro agradecimiento por escucharnos y por invitarnos a compartir con nosotros nuestras inquietudes así es gracias gracias gracias